Un sentimiento El cantar una bachata es algo fácil de hacer Acomodas una línea y te pones a leer Luego le busco el compás a ver si te queda bien Luego te llegan las musas y aumenta tu inspiración Tan solo de un buen recuerdo haces una gran canción Lo que nunca imaginaste es toda una sensación Mi canción tiene premisa Si alguien la quiere escuchar Si tan solo un buen recuerdo Se convierte en realidad Por eso no me preocupo Por lo que un día llegará La vida sigue su curso Y no la detiene na' Oh, eh, oh, eh Y no la detiene na' Oh, eh, oh, eh Y no la detiene na' Nada la detiene Me despierto bien temprano Y veo el alba romper Con el canto de las aves Se anuncia el amanecer Y yo que no soy poeta Hoy tan solo me inspire Oh, eh, oh, eh Luego llegaron las musas A aumentar mi inspiración Tan solo de un buen recuerdo Haces una gran canción Lo que nunca imaginaste Es toda una sensación Oh, eh, oh, eh Mi canción tiene premisa Si alguien la quiere escuchar Si tan solo un buen recuerdo Se convierte en realidad Por eso no me preocupo Por lo que un día llegará La vida sigue su curso Y no la detiene na' Oh, eh, oh, eh Y no la detiene na' Y no la detiene na' Y no la detiene na' Y no la detienen nada